En la tarde de hoy en el municipio de San Diego fue despedido con honras fúnebres el patrullero Erwin Manuel Cuadrado Rodríguez. El policía fallecido tenía 31 años de edad, 11 de los cuales los había dedicado a la Policía Nacional. Era casado y deja tres hijos. Es de recordar que el patrullero murió a mano de dos sujetos que evadieron un puesto de control ubicado en el kilómetro 54 en el tramo vial San Alberto Lamata en el corregimiento del Juncalo, jurisdicción de Aguachica. El hecho sangriento ocurrió a las 9.40 de la noche del lunes anterior en el sector en mención conocido como la Troncal del Oriente. El coronel Láziz Ramos despidió al patrullero Erwin Manuel Cuadrado Rodríguez como un policía ejemplo para todos. Señor director general, señor general Oscar Troncal Duque, y de todos los señores generales de nuestra institución, y de todos los hombres y mujeres que integran la elección de carabineros así como al departamento de Policía Nacional, expresar nuestro mensaje de condolencia y solidaridad. A la señora Alexis Margarita Rodríguez Romero, al señor José Abelardo Padilla, padre de nuestro destino patrullero Erwin Manuel Cuadrado Rodríguez. Al igual que a su señora esposa, ante la cruz, Reyes y a sus hijas, el señor de Sofía, a Diana Sofía y a sus hijas, el señor de Sofía.